The Wild Project ¿Vantajante o estás más abierto a pensar Que puede haber realmente Vida parecida a la nuestra En muchos sitios? Aquí hay dos posiciones y muy Y aunque muchos no quieran creer y aunque muchos Se aferren A la idea de que el universo es vasto Inmenso, como es ridículo pensar que no exista Vida No es tan ridículo Pero vida inteligente es la cosa La paradoja de Fremia habla justamente De vida inteligente ¿Por qué si es que el universo es tan grande Y tiene tanto tiempo, no vemos extraterrestre No vemos otras Civilizaciones como nosotros Y Lo que yo creo particularmente es que sí Pese a que no hay evidencia De que Aún no tenemos evidencia El universo es vasto y puede darse De hecho que puede darse la vida Puede haberse dado la vida en diversas partes Del universo, pero ahora La posibilidad de que No haya vida inteligente También es muy real Y es porque Perdón Y es porque Nuestra evolución Es muy Única O sea, para que Para que haya pasado Lo que pasó con nosotros Con los seres humanos Han tenido que pasar un montón de cosas No solamente O sea, aparte de los miles de millones de años Han tenido que pasar muchas cosas fortuitas O sea, que han sido Que solamente han pasado una sola vez Por ejemplo En la historia de la evolución Como es, por ejemplo La reproducción sexual ¿No? Una sola vez Reproducción sexual O ¿Qué otra cosa puede haber pasado una vez? No recuerdo bien ahora Qué cosa puede haber pasado solamente una vez Pero Son cosas muy puntuales Que no se pueden haber repetido tanto Eso es lo que piensan algunos ¿No? Como para llegar a decir Que La evolución Es un fenómeno Que ocurre fácilmente O al menos como nosotros Hasta Hasta donde podemos llegar nosotros Somos Muy raros Hasta el punto de llegar a nosotros Y si Y si eso le sumamos El hecho de que El universo es bastante hostil Como por ejemplo Si nuestra No viviéramos en un vecindario Como el que vivimos ahora Un sistema solar Que tenga Un Júpiter gigantesco Que atraiga a los asteroides Esto es un sistema En En el que no tenga un Júpiter Y que es la mayor parte De los sistemas solares Que eso tampoco es un dato Que muchos no saben Que La mayor parte de las estrellas De nuestra galaxia Al menos son estrellas Enanas rojas Y las enanas rojas Tienen una particularidad La mayoría o la normal Es muy común en ellas Que tengan Los sistemas Los planetas Que tienen a su alrededor Las enanas rojas Están dispuestos Como garbanzos En unas Como ¿Ustedes dicen garbanzos también? Sí, sí, sí En una Una vaina de garbanzos Una vaina de Estos Albrejitas las verdes No recuerdo ¿Cómo le dicen? Las judías Judías, exacto Las beans, ¿no? Entonces Tienes al planeta La estrella enana roja Aquí Y tienes a los planetas Que son prácticamente El mismo tamaño Y rocosos Entonces Esos planetas rocosos Normalmente No están asociados A un planeta Que es un gigante gaseoso Y Eso es un problema Porque un gigante gaseoso Como Júpiter Nos salva de bastantes Cateclismos De asteroides Por ejemplo Ese es uno Eso es un factor Aparte también Tienes que estar Lo suficientemente Cerca de la estrella Como para Cerca y no tan lejos Como para que Estés en la zona habitable Y muchos otros factores Más para que se dé La vida allí Y también Tú Tienes que estar cerca De un vecindario De repente Que una estrella No esté tan cerca De ti De tu sistema Que explote Una supernova O un magnetar Que también es otro Evento cataclísmico Y destruye Toda la vida Que se puede haber formado Adiós vida Así de fácil Pero por otro lado También existen Los que dicen Que La evolución Es convergente También hay otros Que dicen Que podría haber humanos O sea Tan probable Como es esto De que no haya humanos También es probable Que haya humanos En toda la galaxia Incluso Que hay vida inteligente Justamente porque Defienden La evolución Convergente Que la evolución Convergente Básicamente dice Que la aleatoriedad De los procesos Evolutivos Tienden a converger Independientemente De donde estén Todos los individuos Por ejemplo Una prueba De esto Es el Tilacino Creo que es el nombre De este Es un mamífero Que ya está extinto Pero que era un lobo Que tenía marsupia Y se Estaba en un lugar Donde no Normalmente No hay marsupiales Entonces Evolucionó Una característica De un marsupial Que normalmente Está en una zona Diferentes áreas Tendió O sea Esa es la idea De la evolución Convergente Tiende a evolucionar De una sola forma Independientemente De la área Donde estés Entonces Si esto se da Con este tipo De casos Podría ser también Que se dé Con los seres humanos Que tendemos a converger Y terminaremos Siendo humanos En algún lado Si la vida se da En alguna parte Serían parecidos A nosotros Serían parecidos A nosotros Humanoides O podrían ser De repente Tipo así Como los que ves En Star Trek Un Klingon O simplemente Con algunas Adiciones Ajá O de repente Pero básicamente Es eso Entonces Tienen que darse cuenta Los que dicen Que no Que si había Esa terrestre Pues que también Eso es muy probable Y los que Pues piensan Que ¿Cómo explicarías Entonces Los extraterrestres En ese caso Los OVNIs Eso tengo Medio acerca Eso es una cosa Muy curiosa Que podríamos Si no hay Estraterrestres Podríamos ser Nosotros mismos Del futuro Que algunos Piensan Que piensan Eso Si no hay Estraterrestres Que son los OVNIs Entonces Bueno Los que piensan Esto Es otro tema También Que los OVNIs Que algunos Piensan O consideran Que la ufología Es una pseudociencia Y la ciencia Aún no lo considera Ha empezado A estudiar Los OVNIs Ahora sí La ciencia Pero Le ha puesto otro nombre Incluso Porque ufología Está Como el estigma No